Hola, 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 King Celestia y Chao Rastafal I, the almighty I, King of King, Lord of Lords And conquer a life in the time of Judah Celestia, hola, man, 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 man Rastafal I Jamst off the fire Rasta se mantiene en la batalla Al ritmo del bongonaya Ay, 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 yaka, yaka Jamst off the fire Música directa del corazón Para darte luz y calma y tell you No pueden pararme por más que lo intenten Todo ese poco es de mente Quieren que me incline, que sea su sirviente Y que traicione a mi gente Mi música es libre, mi música fluye Mi música es para siempre Ella forma parte de mí Y por eso es que no se vende Miguel Jen Ya aprende a caminar en la oscuridad Y a pelear con monstruos peores Que te acula Decide cantar para ir por mi comunidad Ya quien pueda servirle de ayudas De conquer a life in the world of Judah Es mi armadura en este nuevo orden Que no suma en la locura Roteado de fanáticos y artes oscuras Manteniendo la energía pura Yaka, yaka, yaka Jamst off the fire Rasta se mantiene en la batalla Al ritmo del bongonaya Ay, ay, yaka, yaka Jamst off the fire Música directa del corazón Para darte luz y calma y tell you Mabila no puede parar el poder de la música Por eso quieren controlarla Saben que es como una puerta al alma Ay, ay, por eso que Rasta no trata Con esa industria Cargón mensaje real Espiritual Es la más elevada frecuencia Es un lenguaje universal Y aunque tú no lo entiendas Te llega igual Alta vibración capaz de hacer brotar Sentimientos imposibles de controlar Y aunque a veces con una canción no basta Porque el enemigo descansa Nunca pierden la esperanza Y recuerden que el Rasta no está en su batalla Jamst off the fire Rasta se mantiene en la batalla Al ritmo del bongonaya Ay, ay, yaka, yaka Jamst off the fire Jamst off the fire Música directa del corazón Para darte luz y calma y tell you Una vez más llega su patalla Pinkyman I just don't gotta falla Jamst off the fire 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 Monaco del fred ¡Gracias!